Ay, desde que yo estoy dormido y siento en las mejillas una sutil caricia Quisiera extasiar ese idillo porque son los labios de mi muchachita Que bien me miro su carita, sonriéndome inocentemente Quisiera detener el tiempo, pero no se puede, pero no se puede Y crecen como si quisieran, como si quisieran, serían dos mujeres Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere Y viendo el cristal de mis ojos, ellas me preguntan, papi, ¿tú qué tienes? Y tengo que vender la vida, me bendita verla, cuando dos mujeres Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!